Uno ve el terreno ahora con la... así, aquí en la duna. Esto es duna allá, ¿verdad? En Baní. Y ve la grama, pero cuando ve el palo apuntando aquí, yo digo, ah bueno, el terreno llega de aquí, el palo largo, allí, ¿verdad? Dice uno. Cada punto de eso, la estación 1, la estación 2, hace referencia a la forma del terreno. Lo que pasa con esa estación, con la estación 1, que es esa, la que está allí, es que aquí, en este cuadro, está geo-referenciada. Son unas coordenadas que tienen al sur y al este, tienen una distancia, que con esta coordenada el sistema puede ubicar exactamente en el punto a nivel del país entero. Entonces, cuando voy a colocar de palo allí, ellos van a venir con un aparato, los agrimisores, y el aparato, según esta coordenada, les va a decir que es exactamente en este punto. Pero hoy por hoy, no sabemos si estamos pisando al otro, o me están pisando a mí. Entonces, este documento lo que me ayuda es a que me dicen que me tienen 439 metros, y así, cuando yo comienzo a construir, y viene el día al lado, y se me pone difícil, no, aquí está la ley, automáticamente se deslinda. Entonces, se hace una definición del terreno, y no importa que ellos hayan marcado este tema aquí, no importa que hayan marcado este tema aquí. A ellos no me importó aquí, yo puedo moverlo, ¿y quién se le cuenta? Aquí no hay nadie, y yo lo muevo ahora, no hay nadie. Entonces, el tema es que al momento de construir, lo que me avala es el catatral. Ahí estamos claros, para este terreno y para el otro. Entonces, eso es muy importante. Lo segundo, vamos a verlo así. Si la casa que voy a hacer es para yo vivir y no es para negocio, yo debería de bajar el costo. Y bajo el costo cuando coloco dentro del programa de la casa exactamente lo justo y lo necesario. Ni de más, pero tampoco de menos. Entonces, lo justo y necesario es entender que quizá, vamos a verlo así. Yo puedo vivir de dos formas, o con lujo, o básico. Yo tengo que tratar de que la casa comience a funcionar de forma básica, y que poco a poco, según las cosas, se vayan mejorando el bolsillo y metiéndole el lujo que yo quería. Porque ahora el terreno, así como está aquí, no me sirve de nada. O sea, lo compré, es un dinero que vi, pero ¿cómo lo uso? Yo debería de dejar de estar pagando renta para venir a hacer algo aquí, y que sea mío. Hasta ahí vamos, claro. Entonces, cuando voy a hacer la casa, no debería ser, Joseph, en función a los gustos de Calderón, si no los gustos de ustedes, de su familia. Pero si tuviera aquí la casa hoy, ¿se mudarían hoy? No, ¿verdad que no? ¿Eh? Hoy no. Entonces, no se mudarían hoy. Entonces... Yo tengo que trabajar. Claro. Para los próximos diez años, por lo menos. Es para el futuro que lo tiene ya. Pero entonces... Para venir de vacaciones aquí. Ah, claro. Entonces me dicen, la vamos a tener... De vacaciones. Y cuando vengamos de vacaciones, que va a ser una o dos veces al año, pues la puedo aprovechar. Cuando yo digo, Joseph, que yo me voy a durar diez años, lo que estoy diciendo es que yo necesito que la casa en diez años, la casa que vamos a hacer en diez años, produzca lo suficiente ella sola para que me cubra los elementos de la casa que mi presupuesto hoy no puede pagar. ¿Me entendieron? O sea, yo quisiera una casa fenomenal así. Joseph me dice, bueno, yo quiero que la casa tenga una piscina, tenga terraza, tenga balcón, el tercer piso con una elevación, que yo pueda ver una gran vista al futuro. Pero de aquí, de todas estas cosas que son fundamentales, la verdad es que vamos a tener la casa hoy. Y hoy, hoy no la vamos a usar. La vamos a usar cuando vengamos de vacaciones. Entonces, si digo que la voy a usar cuando vengamos de vacaciones, lo que primero debería yo arrancarse es la parte social. Ojo allí. Entonces, las cosas que el presupuesto no me dé, porque no tengo el dinero, porque ninguno lo tenemos. Yo necesito que la casa produzca el dinero para que durante esos diez años ella vaya agrandándose sola. Me doy a entender, si la casa tuviera un ingreso de 200, 300, 400, 500 dólares, 1000 dólares lo que dé la casa mensual, pues yo con eso pudiera ir metiéndole cosas a la casa y así cuando yo venga, de repente, solamente sembré la semilla y al final de mis días, tengo una casa que es el doble de lo que yo pensaba que iba a tener. Ahora, para que eso pase, la casa debería tener primero yo un objetivo comercial y luego personal. No al revés. Porque si la ponen personal, sí es conveniente y sí es negocio, pero para Calderón. Para ustedes no. ¿Me entendió? Cualquier persona que se sienta aquí con ustedes y lo vea así, medio asustado, entonces va a decir sí, vamos a una casa personal. Porque personal, le van a hacer. Porque uno emocionalmente está aquí, tiene el dinero, quiere hacer algo, está emocionado y quiere hacer una casa grande. Pero yo digo mañana, ¿la van a usar? Me dicen no, quizás no he venido para acá en 10 años. ¿Me entendió? Entonces, eso es lo que va a pasar. Se va a quedar la casa vacía. Entonces, casa vacía me ayuda siempre y cuando, cuando no la uso, la puedo alquilar. Entonces, ahí sí, el dinero que estoy invirtiendo tiene sentido. Lo que pasa es que normalmente no pasa así. Compramos la ropa y no nos la ponemos. Pero está ahí la ropa. ¿Entienden? Entonces, eso debe pasar. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes tienen el presupuesto para hacerlo todo, pues no tenemos que hablar de esto. Lo hacen y ya. Ahora, si el presupuesto le falta, podemos producir la casa para que cubra eso en el tiempo. ¿Me estoy entendiendo? O sea, lo que quiero decir, no necesariamente tienen que hacerlo como yo lo estoy diciendo. Ahí les voy dando ideas y ustedes dicen, Calderón, de todas estas ideas, ninguna me gusta, la que me gusta fue esta. Y esa la coge y en función de esa la desarrolla. Lo segundo que les iba a decir. En subterreno, que es así, si yo analizo aquí la zona, lo bueno que tengo es que no tengo vecinos. ¿Verdad que sí? No tengo a nadie. Estamos vacíos. Cuando no tengo a nadie en una zona como esta, lo primero que tengo que asegurar es que tanta paz me da cuando son las 12 de la noche. Hoy está bonito con el sol, pero aquí no hay un alma. Si hoy fueran las 12 de la noche y yo tengo que salir al cajado de algo, estoy tenso. ¿Porque me pueden? Quizá no. Quizá sí. ¿Quién sabe? Entonces, ¿de qué manera yo comienzo a blindar la casa? No es que yo me ponga en una jaula, sino que yo me asegure. Porque quizá, si no está Jose, va a estar su mamá. Ok, pero necesito estar seguro para tener paz. Entonces, esto no quiere decir que la casa sea más cara. Esto quiere decir que no hago nada con tener una joya que está expuesta. ¿Me entendieron? Me pueden interrumpir y me van viendo. Entonces, lo primero que voy a ver es la seguridad. La seguridad también va por el tema de los suministros. Cómo yo a la casa le doy agua. Porque a veces, Jose, yo digo, tenemos la casa, pero si no tienen luz, ¿cómo la uso? La casa preciosa. Calderón cobró su dinero. Y Calderón ya se resolvió. Y ustedes con un problema de todo el tamaño. Entonces, en los proyectos lo que veo es, ¿Cómo yo comienzo a resolver en el terreno de lo primordial? ¿Ok? De lo fundamental a lo menos importante. Que es luz aquí. Y agua. Ya con esas dos. Ya el tema del internet. Aquí yo tengo data. Aquí llega el internet. No hay tema. Lo hubiera comunicado. Ah, ¿qué pasa? Si no tengo agua de esta gente del ayuntamiento. Si no tengo luz del estado. Pues entonces me proporciono mi propia luz. Que puede ser o planta eléctrica. O paneles solares. Ok. O inversor o mixto. Pero tengo que tener luz. Y si no tengo agua. Pues puedo generar un abastecimiento. Una cisterna. La voy llenando con camiones que voy trayendo. Ah, esa es otra. Que nosotros necesitamos cisterna. Claro. Obligatoria. Tiene que ponerle la cisterna. Sí. Cisterna obligatoria. Obligatoria. Yo desde que lo veo ya me doy cuenta. Estos cisterna. Yo desde que lo veo ya mixto. Yo desde que lo veo ya.